se lo recordamos a full два horas luego de tocando la máquina de... 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tengo un hito de ahí? ¿Por qué me tiene un hito de una cosa? ¿Ha llegó a funcionar? ¿Tengo? ¿Tengo un hito? ¿Voy? ¿Voy a poner un hito? A veces, a veces, sobre un grupo de salas.